Bueno, pues buenos días, muchas gracias por venir y gracias a la Universidad de La Rioja y a la Fundación Gustavo Bueno por invitarme. Yo lo primero que van a hacer es explicar mínimamente este título tan raro. Bueno, estoy diciendo que el medio ambiente global no existe. Pues en principio tampoco tanto. Estoy diciendo que la idea del medio ambiente global es histórica, que no es una evidencia inmediata, sino que ha requerido muchos siglos de maduración. Y entonces, ¿por qué invención y no simplemente descubrimiento? Pues no estoy negando que tenga efectividad la idea del medio ambiente global, o al menos, más bien, algunas de sus partes. Es decir, que es cierto que hay procesos a nivel interplanetario que están conectados y que hay interdependencias entre unas partes del globo terráceo y otras. Que esto es más o menos a lo que se refiere la idea del medio ambiente global. Pero, como tal idea, es una idea a fuerza, eso es lo que voy a defender, que repugne todas estas verdades científicas y que va más allá de ellas y que de hecho se convierte en un mito. Y en un mito que no necesariamente tiene por qué ser un mito luminoso, sino en algunas partes, como iremos viendo, oscurantista, porque impide entender las relaciones reales de los grupos humanos con las partes del mundo a las que nos vamos a referir. La segunda aclaración es la relación de mi título con el título del curso en general. El medio ambiente global, ¿qué tiene que ver eso con el hombre y el cosmos? Tiene menos que ver de lo que parece, en el sentido de que cuando hablamos aquí de cosmos, en este curso, estamos hablando del mundo con mayúsculas, es decir, de toda la realidad, del mundo que percibimos. No solamente el planeta Tierra, que es a lo que suele referirse la expresión medio ambiente global, sino el universo entero. Entonces, sin embargo, lo que yo quiero defender es que hay una conexión bastante directa entre el globo terráqueo, entre la Tierra, y esta idea de universo entero. Cuando decimos en este curso que toda sociedad política tiene un mapa mundi, no lo decimos solo en un sentido geográfico, sino en un sentido que engloba diversos tipos de mapas. Gustavo Buena publicó un artículo sobre la idea de mapa, que se llama El mapa como institución de lo imposible, y Marcelino Suárez, en el último número del Basilisco, ha publicado un artículo muy interesante sobre la geografía, cuyo último apartado se dedica a hablar de diferentes mapas geográficos y cómo van cambiando en el tiempo. Y algunos de estos mapas son de carácter religioso, etcétera, etcétera. La mayoría son mapas geográficos con una ruta para encontrar un camino hacia algún lugar en concreto y tal. Pero, a medida que van avanzando estos mapas desde la prehistoria, se van convirtiendo en mapas de todo el cosmos, digamos. Y entonces, por ejemplo, hay mapas asirio-céntricos, en el que los asirios consideran que son los dueños de todo el mundo conocido y que además ese mundo conocido está en el centro de todo el universo. Hay cosas parecidas en otros pueblos menos desarrollados o más desarrollados que son los asirios. En este caso, menos. Por ejemplo, un antropólogo reconstruye así el mapa mundi, que deja de estar dibujado el mapa mundi de un grupo de esquivales, que también se sitúan, como suele ser normal, en el centro de la Tierra, pero que tienen esta idea de que en cuanto salen del horizonte de las focas, que dicen los esquimales, pues entonces rebasan la Tierra y caen, caen abajo. Entonces hay dos posibilidades. Caen a una especie de infierno o caen a una especie de, voy a decir, cielo, pero el antropólogo no estaría de acuerdo conmigo. Pero bueno, para que me entiendan, esto es un mapa mundi, digamos, un mapa del cosmos. Pero claro, es un mapa del cosmos delirante desde nuestro punto de vista. Entonces la conexión más seria entre el globo terráqueo y el cosmos no ocurre hasta Grecia, hasta la geometría griega, en concreto hasta la geografía esférica. Porque aquí lo que tenemos es que con la geografía esférica de Ptolomeo, sobre todo, el globo terráqueo empieza a entenderse según la red de paralelos y meridianos que está construida, bueno, que es aplicable también a la esfera celeste. Y que además está coordinada con los movimientos de las estrellas y de los astros en general, y decir el Sol, y esto es lo que permite, por ejemplo, a Eratóstenes, ni más ni menos que medir el perímetro de la Tierra. Que aunque desde nuestro punto de vista equivoco, bueno, que no acertó plenamente, sin embargo es algo que directamente pone en conexión la geografía, el globo terráqueo, el mapa de la Tierra con el mapa de la esfera celeste, de un modo que ya no es subjetivo sino objetivo, a través de la geometría. En esta tradición de la geometría esférica, y no en ninguna otra como esta, o la de los asirios, etc., es en la que en 1521-1522 se hace la primera circunnavegación del globo por parte de Magallanes y el Cano. Esta circunnavegación es un refrendo de la teoría esférica, es una puesta prueba de la teoría esférica, y además es una circunnavegación que no se podría haber hecho sin ayuda de la geografía esférica. O sea, que es una prueba práctica de la capacidad de la teoría, de explicar el mundo objetivo, los navegantes consiguen encontrar su camino, pues eso, gracias a reediciones del mapa de Ptolomeo, y ampliaciones, etc., etc., y da inmediatamente ese refrendo de la teoría esférica, es lo que permite considerar al globo terráqueo como una esfera autocontenida, confirmar esa teoría. Y poco después viene Copérmico, por ejemplo, y poco después el heliocentrismo, quiero decir que una vez que la Tierra está considerada como una esfera, es posible considerarla como un planeta entre otros planetas que está no ya en el centro de la Tierra, sino dando vueltas. Y unos siglos después, en el siglo XIX, con el descubrimiento de otras galaxias, etc., etc., ese planeta deja de... el sistema solar incluso deja de estar en el centro del universo, se rompe esa posibilidad del centro del universo, y el planeta Tierra pasa a ser un planeta minúsculo entre miles de millones de estrellas, etc., etc. Sin embargo, es justo en esa época cuando precisamente por este desarrollo se empieza a considerar que el planeta Tierra es excepcional dentro de esos miles de millones, y entonces la centralidad del mundo de los hombres pasa a situarse no en la centralidad del universo, sino en la excepcionalidad de la vida, por ejemplo. Y esto tiene que ver con el principio antrópico, sobre todo el fuerte, del que ya se ha hablado y del que se hablará más en los días venideros. Entonces lo que yo quiero... lo que yo quiero defender en esta charla es que, a pesar de todos estos precedentes, la idea del medio ambiente global como tal se consolida sobre todo y cambia de sentido, de significado durante la Guerra Fría, por diversos procesos que ya explicaré después, pero es solo durante la Guerra Fría y durante la era de la carrera espacial cuando esta esfera terrestre se empieza a comparar con una nave espacial, una nave espacial que va por el espacio moviéndose y que entonces es un ambiente autocontenido que además, como veremos, pues hay que controlar, etcétera, etcétera. Es entonces cuando el medio ambiente global se convierte en una idea fuerza, en algo que se supone que tiene que dirigir la política, etcétera, etcétera. Y antes de entrar en cómo fue esto, pues voy a intentar simplemente señalar dos ejemplos de cómo efectivamente la idea del ambiente global se ha convertido en una idea fuerza. Esto es la esfera de San Robosco que es, bueno, previa a la circunnavegación del globo, aunque es verdad que, por supuesto, la teoría de la esfera estaba funcionando desde mucho antes, como hemos dicho, era todos los términos, etcétera. Que habían otros modelos, incluido esta interpretación literal de Aristóteles según el cual las esferas del mundo del mundo conocido hasta la bóveda celeste responden a los diferentes tipos de elementos que están así organizados. Una vez que se da la vuelta al mundo por manera en ese caso, este tipo de modelos son mucho más difíciles de sostener. Los dos ejemplos que quiero poner el primero de los dos ejemplos que quiero poner del medio ambiente global como idea fuerza es la encíclica del Papa Francisco que publicó hace poco más de un mes. El Papa Francisco es jesuita pero a pesar de eso toma el nombre de Francisco de San Francisco de Asís y lo toma como su modelo y la encíclica la llamó Laudato Si Alabado seas que es lo que se supone bueno el lema de San Francisco digamos y cita el Papa una oración de San Francisco que dice así Alabado seas mi Señor con todas tus criaturas especialmente el hermano Sol por quien nos das el día y nos iluminas y es bello y radiante con gran esplendor y de ti altísimo lleva significación Alabado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas yo debería poner un tono más tan ciscano pero no sé cómo se hace Alabado seas mi Señor por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo por todos ellos a tus criaturas das sustento Alabado seas mi Señor por la hermana agua la cual es muy humilde y preciosa y casta el agua es casta Alabado seas mi Señor por el hermano fuego por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte y esto estamos hablando por ahora del eje radial digamos pero San Francisco llama hermanos a todas las criaturas el famoso hermano lobo la hermana Sanijuela si se encuentra un piojo por la oreja y alabado seas mi Señor y entonces así sucesivamente y este es el modelo del Papa es una filosofía más o menos budista franciscana que está muy extendida hoy en día por ejemplo ayer salió salió en las noticias un pueblo de Castilla que había declarado a los perros y a los gatos vecinos no humanos son vecinos del pueblo pero bueno no son ciudadanos pero entonces son vecinos no humanos este respeto a los animales desmedidos el otro día estuve en un restaurante vegano cada vez hay más cosas de estas y en el restaurante vegano había una rata y la rata pues se paseaba por entre los pies de los conversales fue comiendo unos terrenos digamos y claro ya todo el mundo comiendo encima de la mesa porque es que vamos entre los pies de la gente y ya le preguntamos a los camareros oye qué pasa con la rata y nos vino a decir la camarera muy seria que la rata tenía tanto derecho a estar en su establecimiento y de hecho en inglés esto era en el extranjero en inglés eat es el neutro yo le pregunté a la camarera por eat y ella me dijo no no he or she la rata a rato tiene tanto derecho con nosotros a estar en nuestro establecimiento con lo cual claro medio restaurante se fue y el otro medio terminó ahí comiendo encima de las mesas con lo cual esto es un ejemplo de como si esta ideología se lleva al límite pues llega llega absurdo vamos aquí es imposible la supervivencia de la sociedad política simplemente pero bueno está bastante extendido el Papa Francisco dice que en su encíclica que que el cristianismo siempre ha defendido el lugar privilegiado del hombre pero que se ve el lugar privilegiado de ser entendido como de cuidador como de jardinero nosotros estamos por encima de todas las criaturas pero precisamente por eso tenemos que cuidarlas y además dice el Papa explícitamente todo está conectado con lo cual la degeneración moral que supone no cuidar a las criaturas es también una degeneración que rápidamente se ve en el trato con el prójimo podemos hacer a lo mejor una analogía con los grados de la escala de degradación moral de Tomás de Quincey y utilizando ejemplos de la encíclica del Papa podríamos decir que se empieza abortando y se termina no reciclando la basura algo así viene a decir el Papa el Papa explícitamente en la encíclica se desmarca de la tradición cristiana en el sentido que como hemos dicho para el cristianismo el buen hombre es el señor de la creación el Papa dice sí pero esto está mal interpretado no cita Descartes pero vamos va en la línea de decir esto de que porque tenemos sustancia espiritual debemos dominar y utilizar la tierra y el cual esto es una mala interpretación del cristianismo hace falta dice él en el orbe cristiano una conversión ecológica pero sin embargo no solamente se dirige a los cristianos sino que cita son un par de autores así de la tradición a San Buenaventura y San Juan de la Cruz pero cita también al actual patriarca griego algún místico sufí él quiere hablar a todos eso sí no cita curiosamente a la Pachamama y eso es un detalle que la verdad me ha sorprendido para bien estuve hace poco en Washington hice esta foto con aquí Perú Pachamama y ese es el Capitolio está en obras pero sigue siendo el Capitolio esto es ni más ni menos que el mall o sea la parte central de Washington el día 3 de julio el 4 de julio es la fiesta nacional es decir que haya una foto aquí de la Pachamama un festival de la Pachamama en frente del Capitolio el día antes del significa que esto está muy arraigado entonces probablemente por eso el Papa a pesar de sus recientes viajes a Perú o a pesar de haber dicho que la conquista fue un error etcétera etcétera es posible que considere la Pachamama como una competencia real en sitios como Perú o Ecuador con un reducto de religiones precolombinas que pueden causarle un problema entonces por eso no la cita incluso la critica veladamente dice que que hay teorías que divinizan la Tierra y dice el Papa claro si divinizamos la Tierra dejamos de cuidarla porque entonces no haría falta cuidarla porque es una diosa y tal y cual con lo cual hay ciertas distancias pero a pesar de esto no es casualidad aquí sino que está puesto para atraer a los visitantes al último museo de la Smithsonian que se inauguró hace un par de años y que es sobre nativos americanos que es un museo muy curioso porque es una reconstrucción digamos desde dentro de Estados Unidos o más dentro es el museo que está más cercano al Capitolio es un museo de estos inmensos que habla de todos los de las primeras naciones les llaman son naciones en sentido biológico y es de toda América tanto de Alaska Canadá etcétera como de Perú Argentina o lo que fuera y la ideología que transmite este lugar pues tiene que ver con la soberanía de las primeras naciones etcétera yo supongo que políticamente a Estados Unidos no le importa demasiado decir esas cosas porque hay muy pocos nativos americanos no les importa que sean soberanos de un cancho de tierra por ahí pero puede ser muy disgregador para las naciones americanas claro total que en este museo una de las ideas que se repite constantemente es que los nativos americanos eran mucho más vivían en armonía con su medio ambiente digamos y esto el papa aunque rechaza a la pachamama sí que dice explícitamente esto reconstruye digamos el mito del buen salvaje según el cual el buen salvaje está en armonía con la naturaleza y el hombre civilizado e industrializado no sino que la destruye la depreda etcétera etcétera esto tiene el problema de que idealiza al buen salvaje claro porque el buen salvaje no existe sino que son grumos humanos que viven en un territorio y inevitablemente llegan a algún tipo de descoordinación con los recursos del territorio ¿cómo se llama el autor del libro de este colapso? el mismo de Gérmenes Yareta Gamond eso 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 pues Yareta Gamond en el libro pone muchos ejemplos de pretendidas sociedades de buenos salvajes que llegan a colapsos ecológicos porque al final pues no hay más remedio en la propia América precolombina bueno en lo que hoy es Sudamérica y México y tal mucho más pero incluso en el norte los Hopi y tal y cual tenían sistemas de canalización podían llegar a a a exasperar o sí terminar con los recursos de uno o otro tipo pero bueno más interesante que eso lo que está ejerciendo el Papa de hecho es la dicotomía entre hombre y naturaleza cuando dice estas cosas y lo está haciendo además explícitamente desde la idea cristiana de persona él él habla urbiet orbe no sólo a los cristianos sino que dice ahora frente al deterioro del ambiente global dice él ambiente global quiero dirigirme a cada persona que habita este planeta o sea la humanidad está distribuida en 7000 millones de personas como un alma individual y él se dirige a todas ellas sean cristianas o no para para hacer para que cada una de esas personas distributivamente consideradas hagan algo por por cuidar al medio ambiente global del cual cada una de ellas es responsable es una de las tesis de esta charla es que efectivamente la idea del medio ambiente global es correlativa a la de una humanidad a la de la humanidad sea distributivamente considerada como el Papa sea atributivamente considerada como ahora veremos que es posible hacerlo pero lo cierto es que los humanos los los homo sapiens sapiens no llegan a ser personas con un alma enchuflada sino en una sociedad en una sociedad política a través de sociedades políticas desarrolladas y que las sociedades políticas necesitan para constituirse de una capa basal de un territorio entonces hay un libro muy reciente de un activista Adam una mujer que era muy activa en organismos internacionales dedicada a parques naturales sobre todo en África y tal que se desencantó y escribió un libro sobre la historia de estos organismos internacionales y dice tras lograr la apropiación de su porción de la superficie terrestre y sin ningún principio internacional que responsabilice a los estados del cuidado de su propia biodiversidad cada estado puede en principio hacer con su parte de la biosfera lo que le venga en gana esta es la situación de hecho esta es la situación real nos gusta o no esa es la situación real el papa dice bueno es que la propiedad privada está bien claro el papa no va a decir la propiedad privada está bien pero nunca del medio ambiente global porque el medio ambiente global es pertenece al pro común dice a la humanidad y pero claro eso no es así o sea de hecho legalmente jurídicamente eso no es así ni mucho menos sino que aunque o sea previamente a la propiedad privada lo que se adueña de las partes del llamado medio ambiente global es la apropiación de cada estado y luego una vez esa situación originaria de partida hay un proceso histórico en el que partes de la naturaleza con mayúsculas luego veremos que significa eso los que recursos naturales por ejemplo se internacionalizan pues cuando dos estados comparten por ejemplo la caza migratoria tienen que hacer tratados para ver cómo la regulan o el aire la contaminación etcétera o los ríos decía ayer Revilla en Santander que que ojito Artur Mas que el pantano del Ebro está en Santander los ríos por ejemplo España y Portugal comparten en Duero pues tienen que Tajo tienen que llegar a acuerdos sobre la regulación de los ríos entonces en ese caso el proceso histórico en el que los recursos se convierten en internacionales pero la situación de partida es que son de un estado el otro ejemplo que quería poner del medio ambiente como idea fuerza hoy en día es el del llamado antropoceno el antropoceno es una idea que hay quien dice de un concepto científico yo voy a decir que es una idea del químico Paul Krutzen en el año 2000 y que aunque al principio bueno no tuvo mucho éxito sin embargo yo desde hace 5 o 6 años lo veo más y creo 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 que lo vamos a ir viendo más en los años venideros el antropoceno es una se propone como una edad geológica sustitutiva del holoceno consecutiva del holoceno y lo que significa es que los homo sapiens sapiens han cambiado la estructura geológica de la tierra pues desde las desde las grandes extinciones de la megafauna hasta sobre todo la aparición de la agricultura y ya mucho más en la era industrial en la era industrial la extracción masiva de combustibles fósiles durante doscientos y pico años pues ha causado cosas que pueden que pueden verse y que ellos los que proponen el antropoceno dicen que modifican los estratos geológicos de modo irreversible pues por ejemplo las unidades del mar mayor concentración de CO2 en los hielos o los llamados plastiglomerados que son rocas formaciones rocosas que tienen plástico y que además el conglomerado su adhesión se produce por el plástico entonces todos estos datos y otros muchísimos pues efectivamente apuntan a cambios y antropogénicos digamos pero el antropoceno no no por ello pasa a ser un concepto científico por englobar estas cosas para empezar porque la Comisión Internacional de Estratilografía no lo ha aceptado como tal porque dice que para que para que una era geológica pueda aceptarse tiene que pasar mucho más tiempo que el estrato quede confirmado y que al final es retrospectivo no puede ser una cosa que se haga sobre la marcha pero bueno además de ese punto más técnico digamos el caso es que el antropoceno está formado de nuevo por la idea de hombre y de naturaleza le pasa exactamente lo mismo a lo de papa no funciona la idea del antropoceno si no suponemos una humanidad en este caso no necesariamente distributiva sino distributiva una humanidad que históricamente ha estado contaminando digamos pero lo interesante del antropoceno me parece es que se constituye inmediatamente como una idea de fuerza en dos direcciones más o menos opuestas una de ellas es la de oye que los hombres están cambiando el planeta tenemos que parar inmediatamente son las famosas hipótesis de la humanidad como plaga somos una plaga que crece exponencialmente está acabando con todo es lo que lleva al final al primitivismo a las tesis de John Zertán que Gustavo Bueno le puso un antílogo aquí a la edición española primitivismo tenemos que el veganismo va un poco por allí etcétera pero la otra ramificación que tienen las teorías del antropoceno es digamos la contraria es decir bueno ya que tenemos la capacidad de cambiar la geología del planeta tierra pues vamos a vamos a hacerlo en serio son las llamadas geoingenierías pues cambiar el clima poner una montaña aquí otra allá pues una bomba nuclear te allana el Everest rápidamente otra que hace un túnel y se llega a Australia en un momento cosas de esas que son que son ficción algunas y otras no otras están funcionando perfectamente control del clima etcétera etcétera estas dos opciones que se concentran a la hora de hablar del antropoceno son en realidad muy comunes a la hora de hablar de esta dicotomía de hombre y naturaleza una vez que partes de esa dicotomía y de las cosas pues las que hemos visto el hombre como señor el hombre como jardinero como cuidador etcétera pues son las opciones más o menos que se plantean es la la visión tan común de la tierra como una madre frágil o la visión tan común también de la tierra como una fuente inagotable de recursos una cornucopia a la que se puede explotar indefinidamente como si Maltus hubiera sido un mal sueño digamos pero lo que lo que ni el Papa ni quienes definen el antropoceno ven es que precisamente es esta distinción entre hombres y naturaleza lo que hay que poner en duda porque Gustavo Bueno tiene un artículo que se llama Pavores Ecológicos donde más claramente que en otros sitios pero también en otros sitios habla de que la oposición hombre-naturaleza en realidad se resuelve siempre entre la oposición entre grupos de hombres la oposición entre grupos de hombres a través de partes de la naturaleza o mejor eso ya está más dicho a través de naturalezas diversas grupos de hombres a través de naturalezas y esto es mucho más más útil a la hora de entender pues muchos de los conflictos actuales que tienen que ver con el cambio climático etcétera etcétera porque entonces volviendo al tema de partida al tema de partida lo que tenemos es una especie de inconmensurabilidad entre entre la idea de ambiente y la idea de medio ambiente global entre el concepto si queréis de ambiente y la idea de medio ambiente global Timo Tingo que es un antropólogo que me parece que es muy interesante para nosotros pensar en antropólogo filosófico es un filósofo mejor o peor pero bueno tiene cosas muy interesantes Pablo me recomendó un libro suyo que se llama La percepción del ambiente y en el que pues señala una inconmensurabilidad entre la idea de ambiente y la de medio ambiente global esta es la idea de ambiente en la que un homo sapiens sapiens está en su ecoentorno como lo puede estar cualquier otro animal y esa es la idea del medio ambiente global en la que ese entorno se ha totalizado se ha globalizado en inglés y francés es environment o un poco mal y lo que significa es el entorno eso es lo que es el ambiente primariamente el ecoentorno en alemán es un pet y es von Ixkel quien lo teorizó a principios del siglo XX y luego otros biólogos y filósofos fenomenólogos Merleau-Ponty por ejemplo tiene un artículo de 1934 llamado paseo por los mundos de los animales y los hombres y en ese artículo dice no podemos seguir viendo a los animales como máquinas sino como sujetos cuya actividad principal consiste en percibir y actuar todo lo que un sujeto percibe se convierte en su mundo perceptivo y todo lo que un sujeto hace se convierte en su mundo efectivo el mundo perceptivo y el efectivo fundan una unidad el mundo entorno la pregunta es pero en esta situación originaria de partida en que sentido puede ser el medio ambiente global un mundo entorno Timothee Ingo lo que hace aquí es decir que es imposible más o menos es negar esa posibilidad es decir que solo el medio ambiente global solo puede considerarse como tal una vez que el hombre ha salido de la tierra mediante la teoría esférica una vez que la teoría esférica deja de rebasa rompe incluso el entorno la idea de el entorno y entonces es cuando se empieza a poder hablar del medio ambiente global digamos es el punto de vista de Dios el medio ambiente global es cuando se quiere intencionalmente trascender el ecoentorno y se adopta el punto de vista de Dios esta es más o menos la tesis de Ingo según yo lo entiendo yo creo que nosotros podemos estar de acuerdo en parte con eso pero ni mucho menos del todo porque efectivamente la idea del medio ambiente global o esta visión más bien esta visión esférica rompe desborda y rompe el ecoentorno de los hombres pero no lo hace de modo solamente intencional sino objetivo ¿por qué? pues para empezar porque si uno de los criterios de Bonisky para lo que constituye un ecoentorno es el mundo efectivo pues con la circunnavegación la esfera se convierte en un mundo efectivo del ego trascendental digamos es cuando está rodeada con lo cual se convierte en un mundo efectivo pero no solo eso sino que lo hace como he dicho antes a través de la teoría esférica entonces desde el punto de vista de la teoría del cierre categorial la teoría la geometría la geometría la geografía geométrica la teoría esférica alcanza alcanza cierta objetividad pero no es solo intencional no es solo intencional sino que cuando alguna vez Gustavo Bueno ha dicho cuando hablamos del globo terráqueo lo hacemos pensando en el globo que vemos en la escuela o en el museo o lo que sea no lo hacemos pensando porque desde la superficie terrestre efectivamente y en esto tiene razón mismo no se percibe el globo las dimensiones del globo terráqueo son tan descomunales que nuestra relación operatoria con el globo terráqueo se hace siempre a través de esferas amilares lo que sea sin embargo en ese mismo globo se produce contexto determinante de relaciones necesarias entre partes del globo terráqueo entre unos continentes y otros digamos y entonces en ese sentido pues el cierre categorial segrega el sujeto efectivamente pero no intencionalmente no porque el sujeto adopte el punto de vista de Dios sino porque el entorno el ambiente inmediato del sujeto deja de ser relevante cuando estamos hablando de la teoría esférica de la tierra simplemente y esto no significa que sea absoluto porque el hombre como los animales pues tienen sus filtros perceptivos y no podemos decir que la tierra esférica pues sea la realidad absoluta simplemente porque eso no existe porque siempre incluso la objetividad científica se está refiriendo al mundo de los hombres a un mundo antrópico sin embargo ¿qué relación hay entre ese mundo antrópico y otros mundos? los otros mundos de los que habla Fomiescu el mundo de la tiene un ejemplo muy bonito que es en un roble en el bosque viven varias especies de animales y cada una tiene una visión del mismo tronco totalmente diferente el zorro que vive dentro el búho que lo ve como posadero la hormiga que va por sus pues por la corteza cazando etcétera ¿qué relación tiene el mundo de este este mundo objetivo de no ya de los hombres sino de los hombres con teoría esférica respecto a estos mundos animales? pues en cierta escala ninguna es decir en cierta escala hay inconmensurabilidades pero en otra pues el mundo de los hombres envuelve en cierta manera el mundo de los animales y este envolvimiento es de nuevo práctico no es Casider o Marta Navazo el otro día aquí o Clifford Gertz o un montón de antropólogos etcétera cuando hablan de las diferencias entre hombres y animales solo se les ocurre hablar de lo simbólico o lo inmaterial que decía el otro día Marta Navarro sin embargo un criterio mucho más positivo es el de la dominación la diferencia real entre hombres y animales es que los hombres han sido capaces de volver a las otras especies animales y en ese sentido el mundo de los hombres por utilizar la expresión de Mongestul es capaz de envolver a los otros mundos y en este proceso de envolvimiento como dijimos en el que se da en el marco de sociedades políticas que se están envolviendo unas a otras y en ese sentido como he dicho la globalización es un proceso operatorio de envolvimiento del globo que ocurre prácticamente durante la con la la constitución de la monarquía universal lo que significa es una totalización y ahí es donde se puede decir que empieza el precedente más claro de la idea del medio ambiente global así es por cierto más o menos como empieza el que es la ciencia lo que he mostrado bueno empieza hablando de este ecoentorno empieza hablando de Montesquil y diciendo que las ciencias lo que hacen precisamente al segredar al sujeto es pues más o menos lo que pasa ahí no es que adopten el punto de vista de Dios sino que alcanzan realidades objetivas que ya desbordan y rompen el ecoentorno digamos pues un poco parecido podríamos ver que pasa con la geografía esférica no tanto con la idea del medio ambiente global porque son un poco diferentes cuando José de Acosta por ejemplo está comentando la navegación del globo y dice que los que los pues que su época ya está por encima de los activos ya está por encima de Aristóteles porque ha desbordado el mundo conocido etcétera sin embargo ahí no está funcionando una idea del medio ambiente global el mundo sigue teniendo cuatro partes la torre y la habitable totalmente distintas incomunicadas aunque por ejemplo José de Acosta ya está hablando de la posibilidad de que los indios americanos hubieran emigrado desde Europa etcétera etcétera por lo cual ya inmediatamente en cuanto ya es circunado el globo empieza a ver empieza a ver conexiones que antes no veías entre diferentes partes del globo esto se ve claramente con los viajes de exploración geográfica de los siglos posteriores 17, 18 y 19 una vez que tienes el globo terráqueo claro también sabes cuáles son las lagunas los espacios en blanco que hay que explorar y esto pues fue una de las normas que dio diversos viajes de exploración en los siglos 18 y 19 por ejemplo Australia luego el polo sur etcétera Kant en la crítica de la razón pura compara esta situación a su propia labor en la crítica de la razón pura dice igual que la geografía esférica nos permite saber qué partes del globo conocemos cuáles nos quedan por conocer y qué partes exceden nuestros límites así yo estoy haciendo para la razón humana yo estoy diciendo qué es lo que conocemos qué es lo que podemos conocer y qué es lo que está más allá de nuestros límites pues siguiendo esa norma más o menos los diversos imperios coloniales del siglo de los siglos de los siglos de 17 y 19 terminaron por llenar toda la geografía hablaban algunos geógrafos del fin de la geografía ya lo conocemos todo ya hemos terminado digamos este es más o menos el contexto de Humboldt desde que hablabas ayer ya podemos hacer una geografía total porque ya está todo conocido que por cierto hay un historiador Candizal Candizal es guerra que es ecuatoriano que tiene un libro muy bonito sobre lo que Humboldt sobre todo con sus mapas biogeográficos debe a los criollos americanos y tal y cual una vez además ya en el siglo XIX que con el tenégrafo y el barco de vapor y tal y cual las distancias entre los diversos puntos del planeta se acortan y los tiempos también se acortan porque mandas un telegrama de Nueva York a Londres en un momento pues entonces esta interconexión esta idea de interconexión se va afianzando mucho más y por ejemplo Paul Vidal de La Blas que es el padre de la geografía francesa son muchos pues habla del organismo terrestre también citando a Humboldt pero ya en un contexto posterior donde ya está ya los tiempos y las distancias se han acortado digamos y además en el siglo XIX proliferan las llamadas a un sistema político único porque claro antes era imposible pero ahora se puede movilizar un ejército de un día para otro en India y Gran Bretaña y cosas de esas en esta historia digamos pues tienen un papel importante las las visiones desde fuera son por ejemplo las las primeras fotografías desde globos aerostáticos que se hacen normalmente para usos militares creo que ya que ya Napoleón utilizó algún globo para para que sus generales tuvieran una visión clara del campo de batalla del enemigo de cómo ven las tropas y tal pero empiezan a proliferar a finales del XIX pues misiones desde arriba de la tierra hay hay un par de libros que han salido en los últimos meses uno de Sebastián Gretz-Müller y que se llama La Terre vue d'un haut la tierra vista desde arriba y otro de Sabine Hullner que se llama Space Ship Earth la nave tierra la nave espacial tierra y los dos más o menos empiezan aquí digamos empiezan con bueno empiezan en la en la era de los descubrimientos pero dan importancia a las visiones exteriores de la tierra porque los dos terminan en la famosa visión del Apolo ya de la tierra como un todo del astronauta desde fuera y los dos dan importancia con muchos precedentes a la guerra fría en este proceso de construcción al final del medio ambiente global de la idea del medio ambiente global de nuevo para estos dos libros la nave espacial tierra es una metáfora que captura muchos procesos del siglo XIX y XX y sobre todo de la guerra fría en los que en los que el medio ambiente global se consolida como una idea de fuerza precisamente es digamos el arca de Noé de nuestros días la metáfora de la nave espacial tierra y creo que tienen razón en dar preeminencia a la guerra fría en la consolidación del medio ambiente global como una idea de fuerza y voy a poner algunos ejemplos que ya no son necesariamente de estos dos libros el primero lo que abre la guerra fría es la bomba Hiroshima y Nagasaki la bomba inmediatamente fue por muchos interpretados como la posibilidad la primera posibilidad real de aniquilación o sea la oposición hombre naturaleza ahí alcanza para muchos su cuna porque ya la humanidad puede no solo destruirse a sí misma sino la tierra y conforme las armas nucleares proliferaban pues más todavía ahí tenemos a Heidegger por ejemplo o al existencialismo de Sartre ahora podemos elegir digamos tenemos la libertad de aniquilación con lo cual la libertad absoluta también en la literatura tiempo de silencio aquí en España que se ha interpretado muchas veces como que el franquismo es un tiempo de silencio y sin embargo como Gustavo Buen ha demostrado pues a lo que se refería Martín Santos era al tiempo de silencio después de la bomba o en el cine por ejemplo hay muchísimas películas una de ellas es Doctor Strangelot el teléfono rojo volamos hacia Moscú y en ella no sé si se acuerdan hay un grupo de generales que está pensando que hacer después del día del juicio final después del bombazo y entonces Peter Sellers dice bueno pues no hay problema vamos vivimos en un túnel unos meses y además pues cada general tendrá tres o cuatro mujeres y mejoraremos la raza y todo será estupendo este tipo de 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 visiones no es solo comedia ni ciencia ficción sino que había cálculos militares muy serios sobre esta posibilidad oye oye que si si hay un nuevo causto nuclear digamos quien va a sobrevivir como va a sobrevivir y en este contexto de lo que se trata es de ser capaces de reproducir ambientes parecidos al terrestre en en sitios artificiales por ejemplo en el caso de esta película un túnel bajo tierra y y esto es un problema que los militares de todas las naciones en esta época se ven enfrentados constantemente no solo para para búnkeres nucleares sino también por ejemplo un submarino un submarino nuclear que está a lo mejor cuatro meses bajo el agua tiene que ser capaz de reproducir un ambiente parecido al terrestre al menos suficiente para que los que están en submarino sobrevivan tres o cuatro meses o las ganas espaciales de la carrera espacial de los años 60 pues también un astronauta tiene que ser capaz de reproducir en el espacio exterior un ambiente suficiente para que el organismo humano sobreviva otros que intentan hacer lo mismo son los arquitectos la arquitectura definida como la creación de un vacío una ekenosis parece el ámbito ideal para tratar de controlar perfectamente el ambiente encerrado este vacío sobre todo cuando se empiezan a construir las famosas cúpulas esféricas en el desierto o en los polos son ambientes hostiles donde normalmente no se sobreviviría y sin embargo se trata de controlar totalmente un ambiente cerrado estos proyectos eran reales los militares y los científicos por ejemplo la estación Amundsen del polo sur es una cúpula esférica perfectamente cerrada de ambiente controlado justo en el polo pero también son marcan una época en los 50 y 60 en la arquitectura uno de los más prolíficos arquitectos en proyectos de este tipo algunos construidos y otros no algunos construidos para los militares es Richard Buckminster Fuller que además es el que escribe en 1969 el manual de instrucciones para la nave espacial Tierra o sea que y esto se ve claramente aquí esto está aquí va la fecha pero su marido Biosfera 2 Biosfera 2 esto está construido realmente en Arizona y pretende este complejo de edificios reproducir los diferentes ecosistemas más bien los diferentes climas de todo de todo el globo Tierra y por supuesto está dicen ellos autorregulado claro no es que esté autorregulado pero pretende ser autocontenido aunque la energía viene de fuera que esto todas estas ideas de una esfera cerrada con el ambiente controlado siempre normalmente suponen una energía que viene de fuera normalmente en la forma de energía nuclear que por la energía nuclear como en Hiroshima da pie a la posibilidad de la liquidación pero también inmediatamente a través del programa de átomos para la paz etcétera se consideró como una oportunidad de disponer de fuentes infinitas de energía y entonces esas fuentes infinitas de energía nos permitirían crear pequeñas tierras pequeñas biosferas en el desierto en los polos o incluso en el espacio exterior una vez que tenemos acceso a una fuente inagotable de energía esta era la ideología más o menos pero lo interesante de estos proyectos arquitectónicos en la biosfera por ejemplo es precisamente el nombre o sea aquí de lo que se está hablando por analogía muy rápida no es ya del medio ambiente controlado en una kenosis arquitectónica en un vacío arquitectónico sino del medio ambiente global precisamente la biosfera como saben es un concepto una idea que ya llevaba a cuñada desde el siglo XIX con Suez en 1875 y luego Bernatzi en los años 20 pero después de la segunda guerra mundial la biosfera se convierte en algo en algo a gestionar digamos la biosfera ya no es el ámbito por ejemplo para Bernatzi donde se produce la historia de la evolución las relaciones evolutivas en un espacio cerrado infinito sino que la biosfera pasa a ser algo un objeto de control y esto se ve más claramente sobre todo en Bernatzi y la teoría general de sistemas aquí lo que se trata es de ver la biosfera como como un sistema interconectado computable mediante principios físico-matemáticos que nos que puede permitir pues la gestión de eso que ya se llamaba el medio ambiente global y y la ecología de los años 60 y 70 pues es más va por esta línea va por la línea de la gestión a nivel planetario Max Nicholson por ejemplo porque esto esto es parte del no solo de la historia de la ecología como ciencia sino del ecologismo activista Max Nicholson que uno uno de los fundadores del WWF y también uno de los fundadores del Parque Nacional de Doñana aquí en España durante los 70 como parte de la Comisión Internacional de la Biología que es una sociedad creada por la ONU lo que estaba haciendo continuamente eran cálculos para para ver cómo manejar el medio ambiente global hablaba de productividad primaria productividad secundaria siempre pensando una cadena trófica en cuya cúspide estaban los seres humanos y ese manejo del medio ambiente global consistía en ver cómo producir suficiente cantidad de alimentos para mantener a los seres humanos aquello que se empezó a llamar en esa época la capacidad de carga la capacidad de carga de nuevo toma la metáfora de la nave espacial tierra para ver oye tenemos estos recursos a cuánta gente podemos obtener en esta época los ecologistas activistas y militares y científicos no tenían reparo en hablar de control de la población mundial que era uno de sus objetivos esto se ve por ejemplo en los en los bancos de semillas este es el banco de semillas mundial en Noruega actualmente pero los primeros bancos de semillas aparecen muy pronto durante la guerra fría como respuestas precisamente a la posibilidad por ejemplo de un ataque bacteriológico de lo que se trata o durante la revolución verde de la que la revolución verde también está financiada para contener al comunismo en el contexto de la guerra fría etcétera etcétera se ve el monocultivo como una debilidad militar porque si se cultiva solo una cosa y el enemigo desarrolla una arma bacteriológica pues desmonta rápidamente la agricultura entonces empieza a guardar semillas de otras especies de especies silvestres etcétera etcétera y el concepto de biodiversidad que ya que tiene precedentes por incluso en el famoso árbol de divergencia de las divergencias de la vida de Darwin sin embargo el concepto de biodiversidad como algo de nuevo que hay que contabilizar controlar y conservar es un producto militar hay un libro reciente también de Jake Hamlin que se llama Arming Mother Nature armar a la madre naturaleza que habla de diversos procesos en este mismo sentido por ejemplo estos cálculos que los ecologistas habían en los 70 de productividad primaria y secundaria para mantener la humanidad pues lo mismo pero referido a una nación esto por supuesto se hacía desde bueno desde siempre tampoco pero a lo mejor desde el siglo XIX cálculos de recursos de la economía política para mantener una nación las famosas teorías de la autarquía no son un invento de Franco sino que son teorías económicas con mucha solera que centran la supervivencia de la sociedad política en los recursos en el manejo desde arriba digamos de los recursos en la segunda guerra mundial este tipo de cálculos por ejemplo en Alemania cuantas patatas necesitamos cuantos cerdos necesitamos para ganar la guerra Rusia etcétera son muy precisos o pretendidamente precisos es gracioso porque algunos son precisos hasta los decimales necesitamos 6 millones 3,232.838 cerdos para este año por ejemplo pues muy bien pero este tipo de cosas son las que se generalizan luego y apuntan a una paradoja interesante recogida en el título de este libro que les acabo de decir armar a la madre naturaleza porque la paradoja es que la madre naturaleza es lo que asociamos pues con la New Age con Lovelock con la hipótesis Gaia Gea etcétera etcétera y sin embargo lo que estamos diciendo es que la misma idea de medio ambiente global interconectado de biodiversidad de tal y cual tiene más bien un origen bélico militar hablando prácticamente la guerra bacteriológica por ejemplo no solo defensiva sino defensiva que cosechas tenemos que destruir para acabar con el enemigo la guerra de Corea de los 50 en finales de los 40-50 Estados Unidos la utilizó como un banco de pruebas de guerra biológica vamos terminar con cultivos enteros producir hambrunas etcétera durante la segunda guerra mundial atacar a los civiles se había convertido en el pan nuestro de cada día no solo para los nazis por supuesto sino para para todas las partes del conflicto y lo curioso es que en la época del petróleo barato de los 40-50-60 del boom del capitalismo los economistas no tenían para casi para nada en cuenta los recursos sino que hablaban de un crecimiento infinito ilimitado el dólar ya no tenía nada que ver ni siquiera con las reservas de oro con los recursos en la época del petróleo barato que se pensaba infinito pues no computan digamos en las teorías economistas de circulación de moneda etcétera en cambio los militares no eran tan ingenios los militares están continuamente pensando en la economía política en términos de recursos en términos de qué es lo que hace falta para mantener la idea esta de la capacidad de carga es en este contexto más que en el del ecologismo hippie en el que sale en el que aparece el círculo de Roma y en el que aparece el libro de 1972 los límites del crecimiento que es una vuelta al matusianismo las vinculaciones de la guerra fría con las ciencias geofísicas y con las ciencias medioambientales van más allá de esto que estoy diciendo hay muchísimos ejemplos ya se me está haciendo tarde yo estuve tres años en Barcelona en un proyecto europeo sobre las ciencias geofísicas y medioambientales y la guerra fría en lo que se hacía era la historia de muchas de estas conexiones pues yo que sé por ejemplo los fondos marinos y el barista Álvaro tiene un artículo del basilisco que trata de esto un poquito los mapeos de los fondos marinos para defensa antisubmarina las teorías de circulación oceanográfica también para defensa antisubmarina o por ejemplo para desechos nucleares hasta hace muy poco o hasta antes este mapa es el primer de bocena desde 1977 esta es la época de la teoría de la tectónica de placas que nace también al calor de estos tipos de estudios defensivos y ofensivos de nuevo segregando por la teoría del cierre categorial el origen práctico pero sin poder ni mucho menos desvincularlo hasta 1950 todavía era posible pensar que el fondo de los océanos era estático y los desechos nucleares se tiraban allí sin ningún problema pero precisamente estudios para ver dónde era mejor tirar los estudios nucleares fueron los que llevaron a decir oye que la circulación oceanográfica oceánica es una cosa que ocurre a nivel planetario con lo cual no podemos no podemos hacer esto otro ejemplo es la sismología millones y millones de dólares para para destinados a la sismología no tanto para detectar terremotos cuanto para para saber si los soviéticos o los israelitas o los franceses estaban probando bombas atómicas por ejemplo y sobre todo después del tratado de no proliferación en 1963 es es aquí la casuística es impresionante y es muy 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 interesante lo que pasa no podemos ir en cada uno de los casos por ejemplo para la sismología hacía falta ser capaz de interpretar diversos tipos de sonidos y estuvieron los militares estadounidenses reclutando entre músicos expertos a ver cuáles les convenían y al final pues los chelistas parece que los chelistas distinguían mejor los tonos que los que los violinistas por ejemplo los pianistas por ejemplo ya estaban fuera fuera de combate totalmente por el por el por el tono bien temperado no podían regular ellos mismos pero los violinistas dependen de la cuerda y los chelistas sí pero los chelistas mucho mejor que los violinistas ¿se parece? los viola creo que tampoco cuentan y ejemplos hay de nuevo muchos pues no sé yo por ejemplo vi en la fundación hablé un poco del estrecho de Gibraltar en un sitio tan local en un ambiente tan local digamos la necesidad de defensa antisubmarina del paso del Mediterráneo Atlántico sirvió como modelo y apoyo y factor y factor de teorías de circulación oceanográfica global de nuevo porque el agua del Mediterráneo era muy fácil de seguir por el Atlántico conforme subía al norte y luego caía por los polos etcétera es decir que hay que hay muchos miles de millones de dólares y de rublos destinados a las ciencias geofísicas en este momento y son las que las que van dando contenidos contenidos que luego se engloban en esta idea general bueno que luego no que sobre la marcha como en hematología se van englobando en esta idea del medio ambiente global un ejemplo por no dar muchos más muy espectacular de las conexiones entre guerra fría y no solo ciencias medioambientales sino ecologismo activista es el de Greenpeace esta foto es del 2006 un arpón que pasa por una lancha para cazar una ballena y los de Greenpeace están intentando obstaculizarlo he puesto esta porque no he encontrado la original pasó algo muy parecido en 1980 que es no sé si han visto un vídeo muy famoso que además era a la vez que se estaban sacando los discos de las canciones de las ballenas y se hablaba de la música de las ballenas y tal y cual hay un un vídeo muy famoso en el que el Greenpeace que por entonces no era demasiado conocido hay unos hippies con melenas y a uno le peina a la melena un arpón soviético que está cazando ballenas se pone en medio y tal bueno pues Greenpeace salvada a las ballenas y tal que es el ejemplo típico de ecologismo hippie más o menos resulta que quien le daba a los de Greenpeace antes de los 70 la localización de la situación geográfica de los marinos soviéticos que estaban pescando era la administración Nixon directamente porque para la para la administración Nixon el salvada a las ballenas era más o menos una una carta diplomática gratuita porque Estados Unidos no pescaba ballenas la Unión Soviética sí que pescaba ballenas Estados Unidos estaba convirtiéndose el tema de las ballenas en una moda digamos y a Estados Unidos le convenía luchar en ese campo ideológico lo mismo en 1972 Nixon cambió la agenda de varias reuniones internacionales para hablar de temas ecológicos porque le convenía más que hablar del desarrollo o el segundo mundo que es lo que lo que hacía China en la Unión Soviética los países en desarrollo tal cual hay que hablar del hambre o de las componentes políticos de la revolución verde a Estados Unidos le convenía hablar de problemas medioambientales otro ejemplo de las conexiones entre y aquí ya para ir terminando de las conexiones entre guerra fría y ciencias geofísicas lo da el año geofísico internacional que es un timlado enorme montado en 1957 en el que al abrigo del internacionalismo científico pues diversas naciones no solo Estados Unidos y la Unión Soviética sino España por ejemplo pues participaban en este gran esfuerzo que cruzaba la cortina de hierro el pelón de acero participaban en este gran esfuerzo con vistas a al enriquecimiento de su propia nación con vistas a espiar al enemigo por ejemplo con vistas a saber qué recursos tenían los soviéticos tecnológicos o científicos con vistas a hacer mejores mapas de sus terrenos o sea que con vistas a a la a la inteligencia al espionaje vamos y es en el marco de este de este del año geofísico internacional cuando se lanza el Sputnik que tuvo que ser una cosa muy curiosa porque el general soviético el Sputnik es el primer satélite artificial el general soviético lo anunció en una reunión del año geofísico internacional del comité de satélites artificiales con lo cual tuvo que ser muy curioso el general ruso sentándose a la mesa diciendo así pues yo creo yo creo que esto de los satélites artificiales es una posibilidad buena de hecho ahí tenemos uno que acabamos de lanzar lo cual en Estados Unidos fue una conmoción esto como saben cambió los planes de estudio etcétera y abrió la llamada era espacial que es lo que lo que en 1961 Kennedy dijo en esta década tenemos que poner un hombre en la luna en 1969 se hizo y las y el Apolo las diversas expediciones del Apolo una de las cosas que produjeron fueron fotografías desde el exterior de la tierra de modo que hay quien dice que que lo que más lo que más por ponerlo poéticamente como lo ponen muchos lo que descubrimos al ir a la luna fue nuestro propio planeta el planeta tierra que fue ya cuando desde fuera volviendo a la imagen de antes fue cuando desde fuera se tuvo la la imagen del planeta azul el llamado planeta azul o la si verdad y este es el contexto de la hipótesis Gaia y todo eso ya es cuando la tierra como organismo terrestre que decíamos que decía Vidal y tal es cuando ya toma esto se convierte en la metáfora perfecta de la nave espacial tierra que está circulando en un ambiente hostil y por tanto tenemos o que cuidarla o que empezar a pensar como colonizar otros mundos en la era espacial se piensa en poner estas esferas controladas pues en Marte etc sin embargo esta imagen estética no equivale a un concepto científico porque aunque la veamos desde fuera y aunque sepamos que hay procesos interconectados no tienen por qué estar todos esos procesos interconectados a su vez conectados entre sí y es que de hecho la teoría general de sistemas lo que se esperaba es que generara un modelo matemático único para todos estos procesos pero no lo pudo hacer y hay muchos científicos que siguen diciendo bueno pero ya danos un tiempo y ya desarrollaremos estas cosas y sin embargo pues no podemos decir desde el materialismo no seológico que no hay principio matemático único que unifique las diferentes ciencias que totalizan el medio ambiente global es decir por ir más despacio el medio ambiente global resulta según esto como he dicho antes de la unificación de una capa ideológica que se que se posa sobre contenidos científicos que hablan de la circulación de diversos procesos de circulación a nivel planetario esa capa ideológica se nutre de imágenes como estas etcétera etcétera sin embargo lo que no consigue es unificar esos diversos procesos que totalizan el planeta es decir la teoría general de sistemas lo que olvida es que una sistematización es siempre una sistematización frente a otras alternativas y cada una de las ciencias medioambientales o ciencias geofísicas como se llaman esto es interesante el libro de Baristo sobre las ciencias de la tierra que supone una crítica a la idea de ciencias de la tierra como si el objeto fuera la tierra cada una de estas ciencias que permiten decir algo sobre sobre la esfera terrestre sobre la biosfera sobre la meteorología sobre la circulación global oceanográfica etcétera lo hacen en su ámbito aunque haya conexiones por supuesto de la meteorología con la oceanografía por ejemplo cambios de temperatura sin embargo no hay un modelo único global porque no puede haberlo sencillamente es una cuestión ontológica no es lógica esto se ve claramente volviendo de nuevo a la distinción entre el medio ambiente global y el un félix el ecoentorno porque a quien vive en el ecoentorno el medio ambiente global le da bastante igual no solo a un zorro sino a un neandertal o lo que sea porque y para el etólogo que intenta entender un ecosistema tiene que tener en cuenta por ejemplo el comportamiento la conducta trófica de las diferentes partes de ese ecosistema pero en tanto a cada uno de esos organismos le da igual el medio ambiente global el ecólogo que está estudiando un ecosistema no puede tener el medio ambiente global en cuenta son dos escalas distintas es decir que hay discontinuidades ontológicas que impiden que se desarrolle ese modelo matemático único de la ciencia unificada que prometía la teoría general de sistemas esto es más o menos lo que ocurre cuando vemos la tierra desde fuera esto por cierto lo utiliza bueno es una imagen muy conocida pero lo utiliza bueno en este artículo que decimos del mapa como institución de lo imposible que creo que para este curso en general es muy importante después de la guerra fría vinieron las teorías de la globalización Fukuyama con el fin de la historia y la globalización y su correlato la antiglobalización pues estaban en boca de todos lo que ha dicho más o menos es que la idea del medio ambiente global se produce históricamente cuando hay cuando el mundo precisamente la humanidad está partida en dos mitades que intentan recubrirse y utilizan la idea de la fuerza del medio ambiente global como impulso práctico para este recubrimiento una vez que ya no hay dos partes de la humanidad sino que solo hay una gloriosa y un infante que es la democracia al fin de la historia se sigue se recubre esta humanidad sola y una de esa misma idea del medio ambiente global que es la que utiliza el papa o el antropoceno y sin embargo pues esta esta idea de una humanidad recubierta por el medio ambiente bueno creo que ahora está empezando a estar otra vez en cuestión pero ya no se habla tanto creo de globalización como hace 10 años cuando apareció por ejemplo la vuelta de la caverna sino que que ahora el ascenso de Rusia de China de los BRIC hace muy difícil hablar del fin de la historia vamos o de ISIS etc sino que y ahora se habla menos de globalización pero se sigue hablando del medio ambiente global de nuevo creo otra vez como arma que utilizan las diferentes partes de la humanidad cuando quieren recubrirse unas a otras por ejemplo los famosos acuerdos sobre el cambio climático que han alcanzado China y Estados Unidos hace poco no se entiende ni mucho menos como la sociedad humana defendiéndose frente a sí misma por el cambio climático ni nada de eso sino como unos grupos humanos luchando a muerte contra otros viendo a ver el argumento de China por ejemplo es muy curioso porque Estados Unidos ha aceptado no dejar de subir dejar de incrementar las emisiones de CO2 en el 2020 o algo así China 10 o 15 años después y el argumento chino es que China como sociedad política tiene derecho a contaminar más que Estados Unidos como sociedad política porque han empezado más tarde y porque son más es decir es una especie de cómputo como si en los derechos humanos presentes e históricos existiera una cuota de contaminación por cada individuo digamos entonces cada individuo tiene derecho a estropear tanto la biosfera entonces a los chinos les quedan 10 o 15 años pero estas cosas son absurdas al final lo que estamos asistiendo es a un cálculo político vamos a ver quién puede más y luego haz que se cumplan o no se cumplan estas cosas pero lo que subyace a esta idea del medio ambiente global como correlativa a la humanidad al final es la oposición entre hombre y naturaleza como hemos dicho antes una oposición dipotónica que surge que reduce la tradicional distinción trimembre ontológica de naturaleza de hombre, mundo y Dios a naturaleza y hombre como sabemos pues esta esta reducción de una estructura trimembre a una dimembre ocurre por la disolución del eje angular en el eje tanto en el circular como en el radial o sea la idea de Dios pasa por la inversión teológica y con Kant y todo eso a la idea de hombre el hombre ya es el Dios se ha hecho hombre digamos el mito cristiano de la encarnación pasa a la filosofía pero también el eje angular los animales pasan a ser considerados como parte del eje radial por lo cual esta estructura trimembre de hombre y naturaleza es el que permite todos estos esquemas de medio ambiente global que rodea a toda la humanidad etcétera la ontología del materialismo filosófico que postura un espacio antropológico tridimensional con tres ejes la virtud que tiene es precisamente romper la posibilidad de esa dicotomía y es la que permite entender las luchas entre sociedades políticas con ciertos componentes corticales angulares o la búsqueda interesante de extraterrestres y de vida en el exterior como refluencias de las religiones primarias y cosas de esas lo que permite sobre todo es lo que dije antes ver la oposición no hacer de menos ni mucho menos los problemas ecológicos porque eso sería su vida o sea para el materialismo toda sociedad política depende de la capa basal y del manejo de los recursos y eso es así si se crean problemas ahí pues se llega a la nitilación digamos o cuando una sociedad política agota sus recursos tiene las posibilidades o extinguirse o conquistar a la sociedad política de al lado eso es así o sea que no hay que no hay que hacer de menos los problemas ecológicos sino interpretarlos como otro marco no el del hombre y la naturaleza no el de la humanidad y el medio ambiente global sino lo que hemos dicho antes hombres contra hombres a través de diversas naturalezas y en esto tenemos por ejemplo lo de Revilla y el Ebro oye que señor Mas que les cortamos el acceso al agua y se acabó el invento o o el petróleo iraní o iraquí la Yihad llamada o los acuerdos actuales sobre la bomba sobre el uranio por ejemplo y la bomba iranía o yo que sé un ejemplo los forfatos del Sáhara y los fertilizantes manufacturados en España y en Francia cosas de este estilo pues yo ya he dicho todo lo que tenía que decir y espero sus preguntas un piso un piso un piso recordar que el gobierno tiene que ver algo o sea por lo menos la metáfora del gobierno tiene algo que ver con pelotar la nave y esto de inclusivizar la idea de nave tierra pues a mí me lo relaciono un poco con el intento de la proponación de un gobierno mundial que son cuestiones precisamente digamos hablando también lo que se ha dicho que tienen que ver pues eso con el intento de resucrimiento de unas sociedades políticas colócticas y bueno dos preguntas un poco pues hay un poco la diferencia entre ecología y economía en este contexto o sea si se podría establecer un poco algún criterio para distinguir la perspectiva ecológica de la económica y luego la idea de capacidad de carga la están aplicando a la tierra como totalidad pero la capacidad de carga realmente la calculan para entornos concretos o como la hacen intentaban calcularla para todo el robo esa es la gracia la capacidad de carga total lo llamaban y lo que pasa que esas cosas son muy difíciles porque claro están presuponiendo por ejemplo patrones de consumo iguales en todo el planeta y cosas de esas o sea es muy difícil al final se hace la única manera de hacerlo era hacer una economía ficticia según la cual las plantas tantos tantos kilos tantas toneladas de plantas son capaces de producir tantas proteínas tantas no sé qué no sé cuánto cada hombre necesita o sea que es totalmente artificioso porque las necesidades no son fisiológicas sino que son históricas entonces unas sociedades necesitan unas cosas y otras otras y ahí efectivamente la idea que subyate a todas estas cosas a la ONU y tal y cual es la idea de que tú puedes hacer planes quinquenales para toda la humanidad digamos pero pero esto resultó que no fue así y son ideas ideológicas hechas en el marco efectivamente de la lucha imperial oye que si no hacemos esto nos extinguimos como especie pero eso cuéntaselo a otro al final ninguno ninguna de las sociedades políticas en las que de hecho se divide la sociedad está dispuesta a ceder sus privilegios por cálculos de este tipo es que no ocurre así o sea nosotros vamos a seguir viajando en avión hasta que se agote el petróleo por mucho que nos presenten cálculos en nombre del punto de vista de Dios en nombre de la humanidad la pregunta de la ecología y la economía es más compleja yo creo que muchas diferencias sobre todo porque la ecología como ciencia es bastante problemática tiene sentido estudiar un ecosistema pero la ecología cuando se quiere hacer total ya empieza a ser metafórica el ecosistema global por ejemplo es una cosa muy difícil de entender porque ahí las cadenas tróficas se rompen aunque sea aplicable a ciertas especies o lo que sea pero hacer una ecología total que incluya además a las poblaciones humanas como si fueran eso no se puede y no se ha conseguido no, mi intervención consiste en verificar a Lino por la cantidad de variables que ha aportado que ha introducido y su interpretación desde luego yo creo que es un acierto habré elegido este tema que tiene una realidad positiva que se habla públicamente que tiene una realidad pragmática porque constituye el contenido programático de muchos de grupos sociales políticos etcétera religiosos y yo creo que está muy bien analizado sobre todo porque has aplicado el principio del materialismo que son efectivamente decisivos acerca de la de la capacidad de carga yo recuerdo que este concepto fue un concepto muy utilizado por los antropólogos clásicos de la época de bueno clásico de la época de Harvey Harris referido a la carry capacity era la capacidad de carga de un determinado territorio para unas tribus determinadas de una sergente y entonces los cálculos eran vamos eran evidentes y eran necesarios para hacer cálculos antropológicos y luego lo que es totalmente distinto como tú has dicho muy bien es la generalización a la metáfora de la nave espacial y entonces estaba aquí lo esencial que tú lo has dicho muy bien es esa transformación bimembre de los factores la visión de la teoría general de los sistemas como lo que es como es una pura fantasía de puramente lisiológica de ver tal anti todo eso es tal éxito que tuvo bueno aquí es una biografía inmensa que todavía sigue funcionando la teoría general de los sistemas en donde el principio de la armonía es el que preside todos los sistemas y ese principio es el que está roto realmente por la idea de materia como una totalidad de partes discontinuas desde que no es totalidad sencillamente y entonces aquí permite lo que tuvo exposición y tonalisis de ir reinterpretando los conceptos programáticos que funcionan como algo que está mucho más allá por supuesto de la ciencia pero también de la realidad y media plan todo eso está siendo presentando conectándolo con el concepto de Hummel el propio concepto de Hummel o de la circunstancia de Ortega que es la traducción literal distancia yo soy yo y mi circunstancia muchas veces lo hemos hecho de Ortega es la traducción literal de Hummel de Fornitsky producido por la revista del occidente pero cada vez ese concepto de Hummel pues que fue y si ha sido tan útil en biología imprescindible pues es muy limitado muy limitado y claro la propia la propia el propio concepto de biosfera rompe completamente esta idea la 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 transformación de estas ideas desde el Apolo 11 el Apolo 10 quiere decir el planeta azul en una parada también es un rasgo esencial porque aquí la tierra efectivamente ha sido totalizada estéticamente por una visión por una visión como confunde o borra la diferencia entre todas las escalas diferentes da una una visión esencialmente falsa que es la que probablemente está inspirado pues al Papa Francisco nosotros vemos la tierra como una con una vía una vía espacial pero es una pura metáfora no es un avión ni claro la intervención que hemos oído ahora recordando la idea del ciudadano antes del gobierno pues es cierto pero ese gobierno es puramente hipotético no hay que al gobierno ese gobierno aunque haya la ONU es decir la ONU pues y las fuerzas de la ONU pues no tienen ninguna unidad es decir la ONU está dividida a su vez en los cinco grandes con derecho a veto etcétera etcétera y si no es esto pues otra roca parecida es decir yo creo que la clave está en la visión armonista e integradora de la realidad de la realidad en general y la concepción materialista que es solamente la discontinuidad del conflicto de todos los conflictos y la imposibilidad total de claro que ¿qué ocurre entonces? pues tú lo has dicho muy bien el concepto de la dominación es un concepto que es un concepto en el fondo cortical que ocupa en primer lugar es decir que la capa cortical de las sociedades políticas y la guerra por tanto a pesar de la ideología pacifista interesante de la foto de los lados pues cada vez se ve según tu exposición pues como una idea totalmente ideológica es decir totalmente falsa y además conscientemente falsa de manera que la idea de por eso la dificultad de los diagnósticos del estado islónico y de las guerras que se producen ¿de qué se trata? es que son salvajes no es que sea así es que esto es una cosa completamente vulgar es que el que de hecho es a en Mosul el rapto de los periodistas que han contado esta mañana esto es lo que ha sido lo normal siempre y entonces que en primer lugar está la guerra la capa cortical sin la cual un estado no puede existir claro este texto es una idea una idea de derechas como si quiera de izquierda también que me importa lo que se me diga lo que has hecho muy bien en la época del franquismo la intervención del franquismo en los tratados internacionales pues claro quiero decir que yo creo que es una línea de trabajo realmente útil porque estás utilizando los conceptos ya se han ido introduciendo el concepto de ¿cómo se llama? el sustituto de la antropoceno ¿eh? el antropoceno el antropoceno claro el antropoceno es el concepto aparece ahí el antrópico el típico antrópico otra vez que por lo menos ha tenido el éxito de servir para que lo utilicen los paleontólogos como vimos otro día decir que hay huellas antrópicas en un hueso de hombre que está manipulado o bien esta mañana he visto al zoaga descubriendo la pierna la cadera de 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 una labor de antropólogos forense que no tiene que ver con la paleontología pues que les hayan elegido ellos pues muy bien que tienen ahí unos médicos forenses que han sabido pero que no tienen nada que ver con la paleontología esto por el hecho de que estén descubriendo tumbas de del siglo III a.C. es decir que eso es un pues un un golpe de alta puerca por ser de publicidad prácticamente y esto les queda completamente desfigurado por el asunto desde aquí yo creo que la clave y la dificultad del materialismo es esta en esta en esta imagen que has presentado donde se ve clarísimamente el sol que está dentro de nuestro mundo el sol que es la revolución copernicana la revolución de un vaso de agua que decíamos estos días y luego la luna allí y luego sobre todo está el casquete estético de las estrellas fijas ahí están las estrellas fijas eso es la cosmología esa es la cosmología ¿por qué? porque porque los planetas salían sus órbitas bien trazados no había que puntarlos está todo ordenado claro la ridicule del asunto es este personaje que saca ahí la mano y el punto de vista cóncavo que le está metido en una cueva saca la mano y entonces ve lo que está fuera de la tierra yo creo que más que fuera de la tierra fuera de las estrellas fijas y entonces que vea y pues está palpando no se sabe muy bien lo que es ni lo sabía que lo pintó como una cosa que este es un grabado irónico de final del 19 de Flasmarion sí, claro sí, sí sí, sí es de Flasmarion sí, sí es de Flasmarion y entonces es un grabado irónico para criticar esto yo claro Flasmarion estaba creyendo en todos los mundos en todos en todos los planetas habitados y cosas así fue uno de los principales autores de esa teoría total que entonces resulta que la gran revolución yo creo la que asistimos ahora es que ese casquete esférico que era el cosmos ha desaparecido es decir las galaxias ya no están centradas en torno a ningún lado las galaxias están viendo y viniendo y entonces no saben de dónde vienen es decir no hay casquete esférico no hay cosmología el cosmos ha desaparecido cuando desapareció las esferas entre las viejas lo que era el cosmos realmente y entonces al haber perdido la referencia del cosmos como esferas viejas pues no tenemos absolutamente nada era la cuestión pues enhorabuena al ponente porque ha sido muy insuperente la exposición muchas referencias muy rica y a mí vamos yo te sugiero a lo mejor como incorporación así a la que esto tome el cuerpo solamente un artículo y tal como referencias que a lo mejor te son útiles dos películas que han salido todos en los últimos años una es WALL-E como tengo hijos pequeños pues me veo las películas de infantil casi solo veo películas infantiles y entonces WALL-E pues es dibuja allí una situación virtual en la que pues la tierra es un basurero y entonces hay un muñequito que se llama WALL-E que es un robot que está organizando todo aquello el basurero terrestre entonces la humanidad ha sido desplazada de la tierra y entonces va en una nave espacial completamente adocenada y tal porque no se no están allí se le insufre el alimento y tal no se mueven los asientos entonces la humanidad está gorda y tal con unos cuerpos ya no no con el cuerpo del canon de Políclito sino ya está formado el canon y tal y entonces están ahí y bueno y van surgiendo una serie de problemas y ahora descubren una planta en la tierra entonces esa planta WALL-E la localiza y la tiene que enviar a donde está la humanidad y tal porque no puede ser el preparador parece un otro robot que se llama EVA curiosamente femenino y entonces conoce a WALL-E y va a entender y todo vuelve a empezar entonces ahí pasa cosas entonces bueno que es muy interesante por esa perspectiva la humanidad en una nave que se sale de la tierra etcétera la tierra como un basurero y demás y otra película es Interestelar esta película que ha salido que yo creo tiene muchos puntos interesantes en cuanto a esa prolongación es decir frente a la idea de que algo así como que en la perspectiva fuera de la tierra claro la humanidad y sus conflictos se borran para hacerlo así entonces el espacio es una especie de lugar de paz y ese silencio el silencio eterno el silencio eterno de los espacios infinitos que le espantaba a Pascal esa imagen de Gagarin flotando esa sensación de serenidad que ofrece el espacio exterior pues aquí parece que esta película rompe con todo esto aparece de nuevo la prolongación del conflicto de los estados y tal con proyectiles de una nave rusa que estalla entonces el espacio también es un basurero por decirlo así que la basura no solo es la tierra sino que también está el basurero espacial y todos los conflictos que tienen lugar en la tierra se reproducen igualmente en el espacio extraterrestre entonces bueno como sugerencia para la mujer que te puede hacer intereses esos dos sí una de las cosas curiosas es que eso ahora pero durante los años de la guerra fría y tal la cantidad de ciencia ficción que se produce es tremenda pero muchas veces lo curioso es que va a remolque de proyectos que los militares de diversos países se tomaban totalmente en serio colonizar otros mundos tal y cual que ahí había pues lo de la biosfera eso cuesta mucho dinero la nasa tal o sea que son cosas bueno que eso la ciencia ficción se produce antes no es que deje de ser ciencia ficción sino que se produce en despachos oficiales antes de que llegue al cine y a la literatura o a la vez y se realmente sí no bueno yo lo que comentaba Pedro yo creo que las películas no es la que comentabas no es la inteleestral a lo mejor me voy a poner el título es que es la pena no es porque casi solo puedo ver películas porque la de inteleestral también es que es interesante sobre todo porque es la no me acuerdo como es que José Chus José Chus hay un José Chus un José Chus bueno en fin la película la de George Cuny pero la inteleestral también es interesante porque da una imagen de todas las teorías de la cosmología actual hasta el punto interesantísimo de que resulta que los que nos salvan a la humanidad ahora que se ha cargado el medio ambiente global somos nosotros mismos desde el futuro que usando un agujero negro de gusano viajamos al pasado para salvarnos a nosotros mismos es una cosa indignante es una cosa indignante es todo la culpa de los artistas y los periodistas que hoy la media se ha dicho entonces la película es una ilustración vamos excepcional de todas las teorías especulativas hay puestas de agujeros negros de teoría de cuerdas viajes por el espacio-tiempo bueno todo es que está todo ahí pero vamos mi comentario no era este sino el siguiente ir a preguntarte si por ejemplo la teoría es relacionada con lo del cambio climático donde pues sobre todo lo del calentamiento global aparece en los años 70 muy empujado por lo que yo conozco sobre todo por la cuestión en Inglaterra que es donde se empiezan a producir los primeros estudios porque bueno Margaret Thatcher se está produciendo la conversión de la economía del carbón a la economía más del gas y de la energía nuclear y entonces interés a favorecer ese tipo de estudios que digan que el carbón es muy contaminante y tal mientras se está produciendo pues el cierre de las minas y si conocías tú pues también en la cuestión esta del calentamiento global si la guerra fría también jugó ahí algún papel quiere decir o fue una cuestión más en los comienzos por cuestiones ya digo de Inglaterra y que luego pues eso se va se une a otras cosas la que es es fundamentalmente global o si tenías tú algún dato que pudieras comentar si en primer lugar hay que decir que Carlos Madrid es el autor de La mariposa y el tornado teoría del caos y cambio climático hay un libro que habla sobre estos asuntos donde que según lo entiendo no es que se niegue mucho menos el cambio climático incluso que parte de ello sea de origen antropogénico no se niega porque si no el libro no salía sí, pero bueno sí, sí eso también pero es verdad que es que que hay que creo creo que se pueden atribuir fanjas de verdad a el cambio climático lo del origen antropogénico es más difícil lo que sí que se niega en el libro es la posibilidad de predecir lo que va a pasar en el futuro eso sí que lo enseña pues es increíble no, en relación con lo que se acaba de hablar a otras que a mí me parece muy peligroso por lo que tiene de reducción psicologista el reinterpretar estos hechos al describirlos y analizarlos en términos de los intereses de la taxa puramente electorales en lugar de decir bueno es que la liberación real obligaba obligaba a elegir entre carbón en Inglaterra o en energía nuclear era una opción objetiva no es que los intereses de la taxa es que era objetivamente había que decir de todas maneras respecto a las conexiones de la guerra fría como entiendo las teorías del cambio climático en general aquí el asunto es que durante la guerra fría por ejemplo cuando empieza a haber en serio estaciones en todo el mundo dedicadas a medir la temperatura que antes estaban mucho más dispersas como tú sabes perfectamente solo cuando tienes ya una década de datos a nivel global es cuando puedes extrapolar con las estaciones que tenías en 1880 y puedes hacer modelos más o menos que los datos los datos hacen los modelos y los modelos hacen los datos digamos no hay otra manera de hacerlo pero la cantidad de gente de datos y modelos aparece durante la guerra fría y por ejemplo hay una conexión directa es la necesidad del control de la meteorología que allí los millones de dólares fueron impresionantes dedicados por ejemplo ofensiva y defensiva o sea control del clima necesitamos poder hacer llover cuando hay sequía etcétera pero también guerra bacteriológica a través de las nubes cómo contaminar radiactivamente unas nubes para terminar con la agricultura de Rusia por ejemplo o de Corea o de lo que fuera todo ese tipo de estudios meteorológicos pues al final están produciendo cosas sobre el clima la oceanografía yo estoy mirando particularmente las investigaciones que había sobre circulación de masas de agua que son conceptos que se están aunque tienen precedentes en el siglo XX y tal se están desarrollando en estos años y es necesario para que el sonar antisubmarino funcione para poder localizar un submarino es las ondas sonoras se propagan en el agua de diferente manera según la temperatura con lo cual es necesario controlar perfectamente saber predecir incluso cuáles son las temperaturas de diferentes masas de agua que son muy heterogéneas y que no se mezclan tanto en el mundo el estudio de las temperaturas de las diferentes masas de agua del océano es uno de los datos primeros que utilizan hoy los climatólogos para hablar del cambio climático o sea que en general la necesidad de controlar al enemigo durante la guerra fría era una necesidad por la escala imperial que tenían los dos polos en juego era una necesidad global o sea la necesidad de controlar al enemigo sus recursos etc era un impulso práctico por las ciencias geofísicas y medioambientales de todo tipo y las conexiones son sorprendentes por ejemplo en cuanto se descubren los polos magnéticos terrestres no, perdón se estaba bueno estaba descubierto no eso es de la segunda guerra mundial es que todas estas ciencias se desarrollan hace 50 o 60 años los cambios de polos magnéticos por ejemplo las dataciones en ese sentido son de hace muy poquito pero cuando se el campo magnético terrestre en cuanto se descubre se bombardea a ver que pasa con bombas nucleares y pensando pues lo mismo en poder a ver si podemos rodear a los soviéticos desde por la espalda tal todas las expediciones polares son para eso sobre todo en el polo norte que Rusia y Estados Unidos hacen frontera digamos pues es que es impresionante la cantidad de recursos que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos desarrollan para eso y de nuevo esto habla del origen práctico de muchas de estas disciplinas no significa que determinadas partes de ellas puedan segredar ese origen es importante contextualizarlo pues ya viene el lugar apoyar a Pedro en las referencias y aclararla además creo que era Viti oficialmente en la película y luego para otro lado apoyarle porque yo no estoy obligado a ver películas infantiles y sin embargo se había ocurrido la misma referencia la de Walling en el segundo lugar a lo mejor era una asociación mía pero quería que me aclarara hasta qué punto esa imagen tan sugerente de la figura humana rodeada por la esfera pero al mismo tiempo esa figura humana contemplándola desde fuera está asociada a la imagen pascaliana del hombre como caña pensante si la referencia digamos es objetiva si alguien en esa imagen efectivamente ha pensado en pascal desde el punto de vista materialista desde luego no sea la caña pensante si la hemos comentado el sujeto operatorio desde luego intenta envolver diferentes campos etcétera y luego en último lugar quizás extenderte a lo mejor un poco en la pregunta que ha hecho el compañero Andrés sobre la involucración pero también la diferencia que puede haber entre la ecología y la economía gracias lo primero no en el libro es de Ingo no se menciona pascal y las dos imágenes precisamente lo que hacen no es hablar de dos imágenes simultáneas no es simultáneamente sino que es opuesta o sea lo que está señalando Ingo y creo que con cierta razón aunque no pueda como he dicho es la inconmensurabilidad de las escalas entre el ecoentorno y el y el y esta esta idea del medioambiente global que él identifica con el punto de vista de Dios y por tanto critica y que con razón se puede hacer eso pero que yo creo que también se puede interpretar con cierta objetividad como segregación del un respecto a la ecología y la economía es que es una pregunta muy difícil por lo que he dicho antes de que la ecología como ciencia total no tiene sentido que es de los parámetros pero es que la economía como ciencia en general también tiene lo suyo entonces yo lo que lo que creo es que la famosa economía política del siglo XIX en Alemania y en todos lados Fritz y todo lo que tienen en cuenta es el manejo de los recursos para una sociedad política ese es el problema principal durante el siglo XX sobre todo cuando esos recursos se dan por infinitos la economía empieza a abstraerse absolutamente de los recursos y se convierte en circulación de monedas y además pues no hay que como ya había Marx no se trata de manejar la escasez sino la sobreproducción y entonces ahí en principio en esa teoría en esas escuelas económicas los recursos no tienen nada de ver para Marx la ecología casi no existe porque la tecnología va a conseguir que los recursos manen a chorros llenos con lo cual hay una desconexión entre la ecología y la economía total creo que a finales de los 70 con esta era medioambiental pero no por la era medioambiental de los ecologistas SIGIPI sino por las necesidades de las sociedades políticas se empiezan a vincular más la ecología y la economía en tanto que la economía se convierte en la economía de los recursos y ahora pues lo que he dicho hay que tener en cuenta la capacidad de carga y ahí el materialismo filosófico conecta con el materialismo cultural directamente o sea una sociedad política no puede subsistir y sin eso ahora bien hay desconexiones y conexiones vamos por decirlo ya está hay cosas que me podéis preguntar no estaba lucido aplausos 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 aplausos